Hola, soy Frances Fox. Estamos en una crisis no solamente económica, sino también emocional. Necesitan ustedes mantener orden en lo que es su mente. Quiero enseñarles una técnica que se llama un mantra. Un mantra es algo que libera la mente y nuestra mente es lo que crea nuestra realidad. Las palabras del mantra son, por favor Dios, ayúdenos con la intención de sanar la crisis migratoria. Los mantras se hacen en silencio, se repiten las palabras en la mente con una respiración rítmica. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a reunir cientos de miles de personas que van a estar pidiendo lo mismo, cambiando la energía que está alrededor de ese tema, que ya sabemos que está muy negativo. Cuando ustedes hagan el mantra, ustedes se van a sentir más positivos. Y ustedes van a notar que a medida que pasan los días, ustedes van a terminar con eso de ser víctimas de las circunstancias de hoy y van a sentirse más maestros de su destino. Compártanlo, por favor. Gracias. Gracias.